¿Qué es la biblioteca Gabriel García Márquez? 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 Sí, es como el pistoletazo de salida para las actividades literarias y qué mejor que un autor colombiano para inaugurar las actividades literarias de la biblioteca Gabriel García Márquez? ¿Qué es 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 la biblioteca Gabriel García Márquez? Mira, diría para arrancar que es una novela valiente, cruda, no es una lectura condescendiente con el lector o que le haga cosquillitas al lector, sino que se lo pone difícil en cuanto a su temática, al tratamiento y hacia dónde apunta. no es una lectura complaciente, pero sobre todo diría que es necesaria. Y estos elementos, puntos, o méritos directamente que voy a tratar de enumerar y explicar, apuntan a eso, a justificar por qué creo que es necesaria, muy necesaria. Lo que hace Luis Luna Maldonado en Muertos bajo tierra fértil es una operación literaria, pero digamos que utiliza la primera metáfora para meterme en tema y comenzar con estos elementos que quiero destacar. Y por supuesto que no voy a hacer demasiado spoiler, como se dice, que lo suelen odiar los lectores, simplemente contar alguna cosilla de situación o de nudo narrativo, pero muy breve. Decía, una operación, utiliza el escalpelo de la narrativa para operar sobre la realidad. Y es una operación, digamos, casi sin anestesia, a corazón abierto, bastante, digamos, una operación bastante complicada y se sale con la suya. De estos elementos que quiero enumerar, voy a arrancar de manera muy telegráfica y muy sencilla, enumerando estos cinco méritos, virtudes o aciertos en esta operación bastante difícil. Decía esta metáfora de la operación a corazón abierto, ¿para qué? Para llegar al meollo de la enfermedad, al mal. ¿El mal cuál es? El mal, podríamos pensar, específicamente en este contexto es colombiano, podríamos decir, pero por extensión podríamos pensar que es una enfermedad, un mal que atraviesa buena parte de Latinoamérica. Es transfronterizo, es algo que campea, sobre todo en las últimas décadas, en buena parte de Latinoamérica. Lo podríamos llamar la violencia, la impunidad, la injusticia, es todo eso. Eso es la especie de cáncer que está allí en ese cuerpo vivo, en ese cuerpo social, y ahí es donde opera con el escalpelo, repito, con el escalpelo narrativo, con la ficción para sacarlo a la superficie y para que lo podamos ver. Y por qué digo que es necesaria, porque es una operación que es exitosa. Por estos elementos que veo en mi lectura, que intenté no ser muy académico, muy pedante o muy puntilloso, sino simplemente lo que puede descubrir cualquier lector cuando se mete en esta trama, que no es más allá que la historia de un, para ponernos en escena, la historia de un periodista alcohólico, acabado, que regresa a su pueblo natal, simplemente porque ha perdido el trabajo, porque está en las últimas, y lo que le viene allí es el pasado, es una imagen de un cuerpo, un cuerpo desmembrado saliendo del, o sea, rescatando un cuerpo desmembrado del río, es solo un tronco, no tiene piernas, ni brazos, ni cabeza, que lo han descubierto allí, lo han sacado de su cuerpo en 1968, hace casi 40 años. Periodista sin cuentón, regresa al pueblo, por supuesto que allí abandonó el pueblo de mala manera, muy, muy jovencito por un desencuentro o fracaso amoroso, y lo que se encuentra allí es a la mujer de la que ha huido del pueblo, y ese pasado que vuelve. El primer elemento es el trabajo sobre la sinéctoque, la sinéctoque es una figura retórica que tiene que ver con la parte por el todo, y ahí es donde arranca la novela, con ese cuerpo, que es una parte de un cuerpo, pero simboliza, no solo es ese cuerpo desmembrado que simboliza un cadáver completo y un NN, un crimen sin identificar, sucedido allí hace más de 40 años, sino que es casi la representación, o por sinéctoque, entendemos a la novela que es como una especie de representación simbólica de todos los muertos. Todos los muertos me refiero a, según la Cruz Roca Internacional, un millón doscientos mil víctimas de la violencia en Colombia en esas décadas, décadas del 80, 90 y primeras décadas del 2000, de ese fuego cruzado o gran guerra de todos contra todos entre la guerrilla, los paramilitares, el ejército y el narco. Esa figura de la sinéctoque atraviesa toda la novela y es muy, muy importante porque a partir de esa pequeña parte, de esa porción en la que se obsesiona el periodista y va a intentar descubrir la verdad, descubrir la identidad sobre todo de ese cuerpo, ponerle nombre a ese cuerpo incompleto, ese NN, a ese cadáver incompleto, ponerle nombre de identificación y romper ese muro de impunidad y descubrir la verdad que hay detrás. Esa figura de la sinéctoque permite comenzar a armar un puzle. Pensaba que también, de alguna manera, esos elementos que faltan, esos miembros que le faltan al cuerpo, son las piezas de un puzle que tiene que comenzar a armar no solo el investigador, el sabueso, sino también al lector. El segundo elemento que me parece que le da mucho, que le da un ritmo narrativo muy interesante y que permite mantener la tensión sobre todo, es la estructura de novela negra o de policial. Es muchas cosas muertos bajo tierra fártil, pero sobre todo también es una novela de investigación, heterodoxa y demás, es una novela negra, heterodoxa y demás. No voy a adelantar que no es el único cadáver, aquel antiquísimo y ya putrefacto que en algún momento se exuma en la novela, sino que hay más víctimas encadenadas a partir de ese muerto inicial, pero lo que hay ahí es una investigación en marcha y un sabueso, un investigador, un prota de novela negra que es heterodoxo, no es como los que estamos acostumbrados a encontrarnos con las novelas de género. Pero esa estructura profunda que no se ve a primera lectura está ahí operando y permite contar otro tipo de historia y armar una novela mucho más completa. El tercer elemento que me gustaría remarcar, que está muy ligado a esta tensión narrativa del policial, es la figura del triángulo. Luego podríamos conversar y seguramente que te voy a preguntar, pero claro, hay un triángulo amoroso claramente en Aristides, este periodista hace un cuentón arruinado, alcohólico, el filo de la cirrosis que vuelve al pueblo y que se encuentra con ese recuerdo que le viene, atravesar un recodo del río y recuerda que allí cuando era pequeño sacaron ese cuerpo desmembrado y demás. Lo que hay allí es una tensión entre el viejo amor que dejó Alba, una chica de buena familia que fue su primer amor y se casó casi, digamos, como se dice aquí, de penalty, casi de penalty se dice aquí en España, con un personaje que es también crucial, vamos a decir que es Gabriel Arnulfo, el peinilla, vamos a dejarlo así, es un señor que se dedica a algunos asuntos turbios o negocios turbios, vamos a decirlo claramente, un arco de segunda categoría, de poca monta, un arco de poca monta. Peinilla por sus habilidades con el machete, ya no voy a contar más. Aquí hay un triángulo, pero hay muchos más y son muy interesantes, hay un segundo triángulo que tiene que ver con su compañera, vieja compañera de correrías periodísticas donde ganó la fama y forjó su carrera este protagonista que es una fotógrafa, que es Mina o Minerva, una fotógrafa muy intrépida, de sucesos, por supuesto, es un periodista de la crónica amarilla, podríamos decirlo, de la página de sucesos policiales de un periódico de la Contra, cara del periódico de la Tribuna. Y entre Aristides, Mina y Alba hay también una especie de triángulo y un vaivén entre el presente del personaje que es Mina y el pasado ya lejano que es Alba. Hay muchos más de personajes secundarios que no quiero ahora tocarlos, pero lo que descubrí es que esa figura del triángulo que aporta siempre tensión al relato, en realidad navega subterráneamente en toda la novela y remite a un triángulo mucho más complejo o mucho más profundo y más significativo que tiene que ver con el triángulo de la violencia, el amor o el conflicto sentimental, por un lado, y por otro, el de la verdad, el de conocer la verdad, el de la impunidad. Ahora, entre esos tres elementos se dirime esa tensión. Cuarto elemento que me parece la clave, el central, y esa va a ser una pregunta, perdón si me estoy extendiendo mucho, me estoy extendiendo, ¿verdad? Sí, me estoy extendiendo, ya voy más rápido. Que me parece central y me parece casi el más meritorio, por lo menos para mí, que lo encuentro, que es que tiene que ver con la construcción del narrador. El narrador decía, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, sí, vamos a citar a Vargas Llosa para mosquear al personal. Es el verdadero protagonista de toda novela, es el personaje más importante, pero está ausente o es oculto, o está oculto o es ausente, pero es un personaje más y el personaje por antonomasia, es la voz que cuenta. Y aquí me parece que en esta novela esa voz es crucial y es la clave, para que toda esa maquinaria funcione, para que estos elementos que estaba enumerando como méritos engarcen bien y acaben de cuajar, es la voz de ese narrador. Y es muy curioso intentar definirlo, caracterizarlo, porque es un narrador que no es un narrador testigo, no es un narrador omnisciente, sin embargo salta de cabeza en cabeza, de conciencia en conciencia, de escena en escena, de tiempo en tiempo, es muy ágil, es muy ágil y te lleva de la mano. Primera característica. Segunda, es muy generoso con el registro de habla colombiano, con ese español tan rico que se habla allí, con los giros, con los dialectos, con los giros coloquiales, con las expresiones, tiene un oído muy bien afinado y es muy generoso con esa riqueza del idioma, y eso no es un aliciente, es un placer para el lector. Se lo pone fácil también, porque no es que para un lector, como en mi caso, no colombiano o que no es exactamente conocedor de ese registro de lengua, lo tenga difícil. No, 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 se lo pone fácil, pero usa todo el artificio y todas las expresiones que están allí al alcance de la calle, al alcance de la calle, a pie de calle, mejor dicho. Dos características. La tercera, no es imparcial, reflexiona, toma partido, interviene de alguna manera en la historia que está narrando, en la cabeza en la que se mete, en las escenas a veces cruentas o gordas en las que está participando, pero lo hace para comprender al personaje y para no juzgar. Esto es muy importante también, porque hay muchos narradores que suelen pecar aquí de maniqueísmo y de cierta rigidez o encorsetamiento moral, y la buena literatura siempre escapa de eso, lo sabemos, en este caso es un buen ejemplo. Digo, no es un narrador, repito, no es un narrador imparcial, sino que es parcial, interviene, reflexiona, matiza, pero no juzga, nos ayuda a comprender los personajes, la situación y por qué toman las decisiones que toman o por qué actúan como actúan. Y lo más importante quizá podría ser algo que creo que en la contratapa se define, se define, o en el texto, en el paratexto editorial se define como que es un narrador travieso, yo diría que es pícaro, es juguetón. ¿A qué me refiero con esto? A que no recorre el camino más corto para narrar y para expresar las cosas, sino que... ¿Me estoy quedando sin audio? De la ironía, del humor a veces negro, de la malicia, nombra las cosas como le apetece nombrarlas, y recurre a expresiones que tienen que ver también con este registro de habla, con este argot del cual participa. Y eso genera una distancia en el lector que es casi, diría, en el sentido de que le permite al lector tomar cierta visión de conjunto y no quedarse pegado a veces con el dolor, con la muerte, con la sangre, que en definitiva es buena parte de la materia narrativa. Se me está yendo el audio y me estoy poniendo muy nervioso, pero bueno. Y el último elemento que quiero remarcar, y ya acabo y cedo la palabra. Tiene que ver con todo esto, sobre todo el narrador y todo lo que fui enumerando, la figura de las inédocas, el género negro policial. En realidad está en función, está puesto allí en función de un desenmascaramiento, de la construcción, no de la construcción, de una verdad, de otra verdad, quizá más profunda, que es también, y para citar de nuevo a María, la verdad personal, es la verdad de las mentiras, que dice Vargas Llosa. Es esa otra verdad que revela la ficción literaria, que revela la buena literatura, y que tiene que ver con una construcción, con un revelamiento de una verdad social o que forma parte de la realidad, que a veces es imposible abordarla de otra manera, o es imposible mostrarla. Pensaba que en esta novela, por ejemplo, sería muy difícil abordar el tema de la novela, que son los, es la muerte, es la violencia, son los cuerpos, están allí en fosas comunes, o en toda Colombia, o toda Latinoamérica, convertida en las últimas décadas en una especie de fosa común, el tema de la impunidad, son muertos. Sería muy difícil abordarlo desde testimonio, desde la denuncia, desde la no ficción. ¿Por qué? Simplemente porque es una realidad, o es una verdad, entre comillas, tan desmesurada, tan hiperbólica, tan inverosímil, tan gore, tan gore, que se vuelve imposible de aprender para el lector. La única manera de tomar el puzzle, de armar el puzzle y mirarlo desde arriba, es tomar esta distancia a través de la ficción y ver una imagen que no es exactamente la realidad, pero que la describe muy bien y se le parece mucho. Ese es el mérito y por eso digo que es una novela necesaria, porque es una verdad dolorosa, una imagen dolorosa de un problema serio, social, económico y político, que es casi imposible abordarse desde la no ficción. Digo, no tiene el mismo aspecto o no podemos ver todo el mosaico, reconstruir el puzzle, armar todo el mapa, desde el titular de la crónica negra, desde el informe de un organismo internacional, desde el testimonio... ¿Sí? ¿Sí? Y eso es todo lo que tengo que decir No voy a torturar más No, momento, momento Ahora que tengo un micrófono Tengo 20 minutos más No, no, por favor Matías Matías, acaba los micrófonos Te cedo la palabra Él está presentando un libro Y ese es mi libro Y agradezco mucho, Matías Tus generosas apreciaciones Yo voy a hacer otro paréntesis Voy a hacer otro agradecimiento Que se me olvida Y no son muchas las oportunidades Que tengo de presentar Quiero agradecer a A mi cómplice A mi compañera de media vida Y a mis dos hijos Que son mi otra media vida Eso era Al final los invito A una ronda de cerveza Para que Bueno, no sé Matías, gracias por tus Apreciaciones Y no sé No sé qué podemos conversar Aparte de esto Lo de Me gustaba mucho Lo que hablaba De la verdad Sobre todo ahí está En eso está fundamentada Un poco La novela ¿Qué es la verdad? Yo quisiera leer Como un pequeño aparte Bueno, está un poco en situación Y Hay una escena En que está un magistrado Con el periodista Con Aristides Y Y están tomando Un muy buen Brandy Y dice Abondaron en la botella Y en temas varios Hasta que llegaron A un puerto común La verdad O las verdades ¿Cuántas había? Consideraron algunas Variantes La verdad desnuda La verdad a medias La disfrazada La verdad velada La mentida La olvidada La desmentida La verdad secreta La ignorada La deshuesada La desangrada La enterrada La verdad oficial Y la verdad que hay que creer Bueno, hasta ahí Entonces yo creo que Ahí como que se resume un poco Y faltó la posverdad Un poco la situación Que pasa en nuestro país Ahora hay una Una gran cruzada De justicia Y paz Para Para todos los Víctimas Y los Familiares de las víctimas Y Y bueno Creo que es algo Que se está haciendo Y está bien hecho Y en el caso De los desaparecidos Es terrible Porque la No solamente es que Hayan Desaparecido personas Y las hayan Escondido Bajo Bajo esa tierra Fértil En Colombia Nos Nos ufanamos De tener Nos enseñan Desde la primaria Tenemos Tres cordilleras Dos mares Selvas Llanos Llanos Playas Somos la Reserva hídrica Más quinta del mundo O algo así Pero bajo esa tierra Hay mucha gente Y por esos ríos Flotan Muchos cadáveres La 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 carátula Es De la portada Del libro Es La sugerí A partir de un De un trabajo De un fotógrafo Antioqueño Que En el Puerto Berrío Que es una Pequeña ciudad Al borde Del río Magdalena Se dedicó A tomar Fotos Al Camposanto Al cementerio Y descubrió Que eran Muchos De esos Cadáveres Que hay Ahí Eran Gente Que había Recogido Los pescadores Los campesinos Del agua Cuerpos O partes De cuerpos Ellos Le dan Una sepultura Los bautizan Le dan Un nombre Y Le rezan Y le agradecen Milagros Después Y toda esta Cosa muy nuestra De fetichismo Y de Y agradecer Milagros Pero bueno Esa es una Parte Casi que Si es extraoficial Por supuesto Pero Les da Una cierta Legitimidad Los rebautizan Y les dan Una sepultura Pero eso No sirve Eso no Es nada Lo que necesita La gente Es encontrar A sus familiares Reconocerlos Darles el ritual Que acostumbren Y que Y que haya También Penalización Para los Para los Desaparecidos Que están A simple vista Que son quienes Han cometido Todas estas atrocidades Bueno Quiero decir eso Pensaba Bueno no voy a hacer El comentario Porque me voy a Extender mucho Si no te voy a Disparar una pregunta Para hacerte Hablar a vos Que a ti Que de eso Se trata Con respecto Al arranque De la novela Y esa imagen Tan impactante Que es un recuerdo Es un trauma Anclado allí En la memoria De ese niño Que con 10 años Ve que sacan Algo que parece Un marrano Pero no es un marrano Es un Algo Una masa Informe Hinchada Y es un Torso Un torso Desmembrado Es un cadáver Sin cabezas Sin brazos Sin piernas Me preguntaba ¿Cuál sería El origen El pistoletazo El acicate Tuyo narrativo Para escribir Esta historia Si tal vez Había algún tipo De recuerdo Traumático De la violencia Como en el caso De la novela Que está datado Muy atrás En el tiempo Pero que está allí Y sigue siendo Un enigma Y sigue siendo Uno más Uno más De esos Desaparecidos O BNL O cadáveres Identificados Sí Justamente Es un Recuerdo De infancia Es un Recuerdo De infancia Y Íbamos Hacia un A tomar Las onces Con mi familia Y las otras Dos familias Mis tíos Mis tías Y Íbamos Hacia una Casa de campo Y Pasamos Por ese Lado Del río Y estaban Sacando Ahora leo Esa entrada Que me gusta Mucho Y fue Ese recuerdo Estuvo ahí Anclado Y hace unos Diez años Por ahí Describí Justamente Ese párrafo El primer párrafo Lo escribí Y se han hecho Algunos cambios Pero básicamente Está ahí Es basado En esa Imagen A partir De En literatura Tú sabes Que Una imagen Puede Desencadenar Un poema Una obra De teatro Una novela O un relato Exacto Voy a leerlo Voy a leer El inicio La novela Se publicó Y Pasaron Unos pocos días Y Me llamó Me llamó Un primo Así como Hablamos nosotros Oiga Huevón Yo también Vi eso Yo iba ahí Y Y sí A veces Los 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 artistas O Los Escritores O Nos apropiamos De Imágenes Que son comunes Pero las Las ponemos A nuestro servicio Y en este caso Pues Todos la vieron Pero yo Yo me la robé La novela inicia así Dice El cuerpo Amoratado Como un embutido Crudo Salió a flote Había llovido Sin parar La noche anterior Y las aguas Arrastraron Palos Ramas Basuras Creando una presa Que amenazaba Con desencadenar Una avalancha En el río triste Que divide En dos mitades Mal medidas A villanemera Cuando Removieron El tronco Lo encontraron El cuerpo Era eso Una masa Solo torso Congestionado Bicárdeno No había cabeza En el sitio De la cabeza Y unos Girones Grisáceos Salían En lo que Se adivinaba La zona De los brazos Al sacarlo Pudieron ver Las dos piernas Cortadas A la misma altura Por arriba De las rodillas Eran dos muñones Deshilachados Y del color De la tripa Cocida Que chorreaban Lágrimas Espumosas Sobre esas aguas Heladas Sin peces Posibles Así arranca A partir de Se entiende Que a partir De esa imagen Que te acompañó En el inconsciente Seguramente En muchos años Se fue Praguando De manera silente Silenciosa La novela Y todo Lo que Debías Narrar O lo que Debería Narrar Ese narrador Que definía Antes Pero La La Pregunta La duda Es Que uno Piensa también Pero caramba Luis Luna Mandonado También se dedica Entre otras cosas También al periodismo También hace Columnas Y demás ¿Cuánto ¿Cuánto le ha dado De sí El autor real De Carnivueso A ese A ese protagonista A ese Aristides Que es un periodista De sucesos En las malas Digamos O cuánto ¿Cuánto hay De pura De pura Ficción De pura Invención También Trabajamos Con muchos Pues en una época Me gustó mucho En Aguardientes También Esa era la última Confesión Que debías hacer Aquí Pero Sí En la creación De personajes Uno Es una suerte De Doctor Frankenstein Arma los personajes A partir De De Gente que conoce De uno mismo Del espejo De Alguien que vio En la calle Y hace Una Una mezcla ¿No? No En realidad No De autobiográfico Porque no De tener mucho El pelo largo Y Algo así Y La fobia Por los perros Y Me gusta Que me digas Esa pregunta Porque Yo Pienso mucho Que los personajes Son los que Fundamentan Una novela ¿No? Por supuesto Está la historia Y una trama Pero si No construyes Es un personaje Poderoso Y Creíble Sobre todo ¿No? No de carne y hueso Porque a mí no me gusta Esa expresión Más de Seso Y de Vísceras ¿No? Que Yo a los personajes Les hago una Especie de Entrevista De recursos humanos Algo así O un casting ¿No? O los interrogo ¿No? Los tengo que conocer Mucho Primero Todo Todo Que piensan Cómo caminan Dónde les rasca Si les gustan Los huevos O no les gustan Tonterías Que uno De pronto No va a utilizar En la En la novela En el texto Pero que Hacen parte De él ¿No? Hacen parte De los personajes Y bueno Y Aristides Pues es Como ha dicho Matías Es un periodista De la página roja De un periódico De provincia Y Y empieza Titulando eso ¿No? Y después Titulando Todos los crímenes De barrio Los crímenes De pasionales Y después Va desembocando En la verdadera En otra realidad ¿No? En crímenes Más Profundos ¿No? Son Todas las Todas las El abanico De crímenes Que tenemos allá ¿No? Empezando por Secuestros Extorsiones Corrupción Desaparecidos Falsos Positivos No sé Si sepan La expresión Esta Pero son El ejército Tomaba Campesinos Los disfrazaba De guerrilleros Y los Exponía como trofeos Para lograr Ascensos O algo así Y todas las Variantes Del secuestro ¿No? Te secuestran Te cobran Tanta plata Te sueltan Y a los dos meses Te vuelven a secuestrar ¿No? Y así Entonces era Él entra En ese mundo ¿No? Un poco ¿No? Y Y bueno Empieza la obsesión Con su muerto ¿No? Con su muerto Tiene que Como decías tú Algo que decías De la novela Negra A mí no me gustan Un poco Esas Etiquetas ¿No? Pero Pero sí Tiene elementos De eso No es un policía Al uso Ni un investigador Con gabardina Bueno, sí tiene gabardina ¿No? Y boina Y boina Gabardina Y boina Gabardina Cada uno de esos personajes Incluso secundarios O personajes que son Que pareciera que son Este Anecdóticos O que no van Al meollo De la trama Sin embargo Cada uno Tiene su historia Se conoce su historia Enriquece toda la historia Del relato Y esta posición Que decía del narrador Donde no lo juzga No lo juzga Intenta comprenderlos Aunque No es imparcial Y puede Intervenir Reflexionar Sobre lo que hacen Lo que dicen Y esas tripas ¿No? Se hizo y tripas Lo que piensan Y lo que hacen también Pero Pero son personajes Muy muy Complejos Como son las personas Como somos todos Y algunos Más que otros Pero La pregunta va Por Cómo nos has trabajado Si hay algún referente Real O hay Como esa manera De construirlos Y me refiero A tres Que son A tres o a dos Perdón Que son Centrales Y lo voy a decir Aquí Sin dar Sin revelar Mucho De la trama Coágulo Y Peinilla ¿Por qué digo Que son centrales? Porque si son Son victimarios Son verdugos Pero también son Víctimas De esa violencia Ambos son Huérfanos Y vienen de allí Y es como una especie De investigación Para rastrear El origen Del malo O por qué se transforman O devienen Victimarios Verdugos Porque en una primera instancia O en un primer momento También son víctimas De esa violencia Allí instalada Exacto 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 Sí La violencia Ya centenaria Que llevamos Pues Ha generado eso El agredido Se vuelve agresor Al cabo del tiempo Y en la misma construcción De los personajes Pues es eso Los personajes Evolucionan Como las personas Y En el caso De Peinilla Que decía Matías Es un Traquetos Dice ya O algo así Los narcos De segunda clase De provincia Y A partir de una Tragedia familiar Él se dijo No Yo no Voy a dejar Joder Más Yo tengo que llegar A tener Poder Y va a usar Ese poder Para hacer Cosas Tan terribles O peores De lo que Él recibió En su infancia Y de eso Hay Seguramente Muchos Personajes Y son Y Coágulo Coágulo Que es otro Malandro Que juega A varias bandas Sí También Acarrea La misma Una historia Similar Y me gustaría Hablar También un poco De la Tú hablabas Del triángulo Con las mujeres Con Con Alba No es Contar La novela Pero sí Él huye De su Ciudad Emparamada Hacia Tierra caliente Como decimos Allá Y la Y cuando regresa 40 años después Pues la Encuentra De nuevo Y Entonces Una periodista Del diario El Tiempo Bogotá Me preguntaba Que También Que Por qué El amor Estaba tan presente Ahí Los malos Por decirlo Los malos Y las señoras Mal casadas Y los borrachos También se enamoran Y 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 Todo Como una persona Entonces Lo importante De los personajes Es que Es que tengan Esa 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 Vícera Que decía Antes Que Que evolucionen Y que tengan Una 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 vida Normal Por decirlo Así De De Persona No Más Y Y El Se me fue El 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 triángulo También con Con la fotógrafa Es un Una chica Una mujer Como decimos allá Echada para adelante Frentera Que no le da miedo Sacarle la foto A una mano En un barrial Y La La arrojan A esa página A esa página roja Para que A ver si aguanta Pero ella 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 no se deja Medientar Y Y Es capaz de cubrir Esas noticias Y más Es una Especie De Mamá O de O de Amante Sin serlo Ellos van En una moto A distier Va pegado a ella Detrás Y Viven muchas cosas Viven Viven muchas Muchas cosas Cruentas Y no tienen Casi Ni espacio Para Para hacerlo Lo normal Si Si con respecto A los personajes Femeninos A estos dos Pero podríamos sumar Algunos más Pero es muy 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 interesante Ver en estos dos Hay Hay también Algo que se revela Que es La crueldad social O el machismo Inveterado De la sociedad Colombiana Simplemente por El destino De estos dos Personajes Femeninos Sin contar la novela Y sin Entrar en la trama O en la historia Pero Tanto Mina Como Alba Tienen una vida Muy dura Y sufren Las consecuencias De esa presión Social O de ese machismo Y de esa violencia De género Que ahora Por suerte Se está hablando De eso Y hay avances Sobre todo En el mundo Civilizado Pero en buena parte De Latinoamérica Me parece que eso Está en la orden del día Y no ha No ha evolucionado Mucho en los últimos años Sin contar nada Pero Mina Es casi Una víctima No solo De su actividad Periodística Y de su Intrepidez Y de su valentía En cuanto al Al testimonio Que da Como reportera Gráfica Sino también Por ser mujer Es víctima De ser mujer Y Alba No solo es una mujer Mal casada Es una mujer Que no tiene capatoria Que no puede No puede Liberarse De ese yugo Es el destino De muchas mujeres En Latinoamérica Así es Y una tercera mujer Que podemos incluir Es la La empleada Del servicio Exacto De la casa De la casa De Aristides Allá en Colombia Una familia Más o menos Acomodada Pues siempre tiene Una persona Que les ayuda En la cocina El aseo Todas esas cosas Son gente Venida del campo Muchas veces Por cuestiones De violencia Y son unas figuras Familiares Están toda la vida Toda la vida En las casas Se les da techo Comida Pero no muchos derechos No Casi Ni vacaciones Y bueno Ahora se están logrando Hay unos avances En ese sentido Pero es otro Otro tipo de mujer Que existe Ser sometida Por completo A los señores Exacto Y también pasa Que Bueno en este caso Aristides vuelve Y ella lo recibe Feliz Y Como si hubiera sido Ayer Porque ellos crecieron Juntos Pero también También se adueñan De la casa En cierta manera Ellas son las Llegan a mandar Casi En las casas Pero sí Están Están Completamente Encerradas Es otra tipología De machismo De opresión Y un personaje Clave Ahí en la En la novela ¿Tienes una pregunta Quizá un poco abstracta Un poco difícil Pero para salir De la De la ficción literaria Y pasar Al otro lado Del espejo Si en la ficción literaria Es un espejo En el camino Como quería Estendal Del otro lado La imagen Del problema Y te hago esta pregunta Un poco Y no más abstracta Pero para Para conocer Tu opinión Y si quieres Ya damos paso A preguntas Del público Y demás Pero Repito El tema De la novela Es Los desaparecidos Los NN Ponerle nombre A esos muertos A esa gran Fosa común A ese problema Que no es un problema Es el horror Simplemente Sin contar Y sin avanzar Nada sobre la novela Si se puede Darle identidad Darle nombre A ese A ese cadáver Recatado del río 40 años antes Y demás Como representación De todos Esos muertos Parecería No solo en la novela Sino Te llevo al plano De la realidad A la otra imagen Al modelo De esa imagen De la ficción Que es casi Una condición Sine qua non Para alcanzar Cierta paz social Romper Con esa Maldición De la impunidad Y de la violencia Sin consecuencias En todos Los frentes Parecería Que es como El objetivo Pero a la vez Es un objetivo Y en la novela También se ve Es un objetivo Imposible Simplemente Por la desmesura Y por el volumen De la cantidad De muertos Bajo tierra fértil Y la novela Bascula Y esto lo puedo decir Sin revelar mucho Entre ese horror Y una especie De actitud Esperanzadora Simplemente Por esos personajes Que quieren Llegar a la verdad Quieren romper Con la impunidad Quieren romper Con el círculo De la injusticia Y hacer pagar A los culpables O encontrar A los culpables Y romper Con esa cadena De violencia Que se va Perpetuando Y reproduciendo Como un círculo Pero cuál es Tu actitud Frente a ese problema Te muestras optimista Te muestras Pesimista Yo sinceramente Es como en el caso Como en el caso De México Que lo hablaba Hace unas semanas atrás Con un autor mexicano Con una novela Que podría Funcionar muy bien En leerlas En paralelo Con la tuya Que es El libro De nuestras ausencias De Eduardo Ruiz Sosa Con el problema De De las fosas comunes Y de los muertos De la guerra del narco No me muestro Muy O no No puedo Pensar De manera optimista O de manera esperanzadora Sí Es así No Yo tampoco Comentábamos el otro día Que Bueno en Colombia Es un Hay una especie De mutación De hidra Que Se hizo Un proceso De paz Se trató De implementar Con ciertas Zancadillas Y Se terminó La guerrilla Las FARC Se convirtieron En Partido Político Han Empezado A Asesinarlos Líderes Sociales Etcétera Y Sí Como que Se acaban Unos Pero nacen Otros Nacen Las bandas Criminales Hay Otras siglas Bacrim No sé qué Y Sí Nos vamos Transformando Y Sí La palabra es esa Impunidad No hay Está tan Tan corrupto Y tan Purulento Todo el sistema Judicial Y El Estado Las mismas personas Que no Que no Que no En todos los tratamientos Sí Sí porque Yo creo que no No hay No hay No hay En nuestro país Alguien que Que alce la mano Y diga yo nunca He hecho un acto Corrupto Por decir algo Así sea colarse En la fila Del cine Se vuelve Se vuelve Natural Ya es normal Ya es normal Pedirte Un 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 favoritismo Nepótico Y Entonces Sí no Para mí No hay A veces A veces También pienso Que a diez mil Kilómetros De distancia Pues uno puede Decir muchas cosas Pero en realidad Si no La gente que Tiene dinero Y vive bien Vive bien Pero Pero no La gran mayoría No Está inmiscuida Y en el caso Que nos ocupa Pues No 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 llegamos A imaginar El dolor De las De las Víctimas No sea La víctima No solamente La persona Que asesinan Torturan Y desaparecen Sino Es la familia La familia La familia Está ahí Con ese Con ese No pueden Hacer el luto No pueden Asimilar Eso ¿Dónde están? La palabra La pregunta Más obvia ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Quién se lo llevó? Eso es muy duro ¿No? Yo cuando estaba Documentándome Encontré unos testimonios De unos paramilitares Por ejemplo Un cito corto La El modus operandi Era Bueno Llegaban con una lista En mano A un A un poblado Colaborador De la Colaborador De la guerrilla Usted 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 En la calle Frente a los vecinos Tiro de gracia En la nuca Y Y a una fosa ¿No? Lo llevaban Lejos a una fosa Seis meses Y los sacaban Lo llevaban A unos hornos Donde se Cocían ladrillos Y ahí se Se incineraban ¿No? Y encontraron Otro Otro truco Que era Después de la incineración Le echaban agua Helada Agua fría Encima de los De los huesos De los restos De la ceniza Y se desintegran ¿No? Entonces ahí Ahí ya es La desaparición Total ¿No? Porque no hay Manera de 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 Identificar a nadie ¿No? Y así hay cientos ¿No? Después se dieron cuenta Que era Estaba tipificado En la En la corte penal Internacional Como crimen De lesa de humanidad Entonces decidieron Echarlos al río Dejaron de hacerlo Por temor A la legalidad Internacional Sí Por pudor Claro Y bueno Es solo un Ejemplo De la barbarie Que hay Sí Se ve en la prensa Y se ven Y en los testimonios Que están saliendo Poco a poco Y bueno Y la labor De los que Intentamos hacer Cosas como La literatura Pues es Justamente eso No solucionamos Nada Pero Pero por lo menos Hacemos Montamos una historia Para Para decir Qué está pasando ¿No? Que Para ver Para ver Esa verdad Que decíamos antes Que es imposible Abordarla desde otro lugar O que es demasiado Demasiado brutal Demasiado hiperbólica Demasiado Inasumible Para Para poder Comprenderla Desde la no ficción O desde el titular De la crónica Como nos hacen señas Y estamos ya sobre Casi fuera de hora Vamos a abrir El micrófono Si alguien quiere hacer Una pregunta Una, dos, tres preguntas Y Y el autor va a firmar libros Por supuesto ¿Sí? ¿Preguntas? Hay personas Que ya leyeron el libro Yo creo que Podían tirar algún Interrogante ¿Para ella? Ah, aquel ¿Para tener que 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 Hola? Buenas tardes Yo antes de todo Quería resaltar Que en este libro Se tratan Todas las violencias Que acaecen En Colombia Se tratan De manera Transversal Se hace Un ejercicio De lo que es La violencia Política La violencia De los paramilitares La violencia Institucional La violencia De la delincuencia Común Y Por otro lado Se hace Un análisis También del Clasismo Del racismo A través De las historias De las personas Que hacen parte Del libro Entonces Por ejemplo En el caso De la empleada De servicio Doméstico Que no sé Si podríamos Llamarla Empleada Porque es Básicamente Una persona Que se ha Criado Dentro de una Casa Pero que Siempre Será La que está Más abajo La que está Para servir Sin embargo Estas personas Como lo decía Luna Terminan Incidiendo En la historia De los Que la someten Porque Alguna cosa Que se le pide Que haga No la hace La hace como quiere O como Como su lógica Le indica Y esto hace Que pueda Cambiar El curso De la historia Sin embargo Al estar Sometidos Sometidas Las personas Siempre Se revuelve Nos volvemos A seguir Siendo sometidos O sea Es una justicia Pero es una justicia Que está Permeada Por la injusticia De la propia Historia De la persona Entonces Hay Hay acciones Que se toman Donde el oprimido Se vuelve opresor Pero tal vez Más opresor De lo que Le hubo A él mismo Entonces Yo entiendo La novela Como Un conjunto De Donde se nos dice Cómo es la vida Cómo estamos En Colombia Cómo no No llegamos Más allá A salir A encontrar La verdad De dónde Están Los desaparecidos Porque es que Siempre Tendemos A pensar En que Algo Habría Hecho Por algo Le pasó Y si es Mi desaparecido Es importante Pero si es El del vecino No O sea O si es El que yo Puedo desaparecer Ese no es importante Es una lógica Que vamos Manejando Y que no Logramos salir De esa espiral En 2666 Roberto Bolaño Habla Específicamente De cada Desaparecida De cada Mujer Desaparecida De muchas Y no Logra Tampoco Que por ejemplo Ahora en México AMLO Andrés Manuel López Obrador Esté haciendo Algo Por el tema De las mujeres Desaparecidas En México Las mujeres De las maquilas Entonces La literatura Nos da Las herramientas Para que Como no Investigadores Del área Jurídica O del área Social Podamos entender La realidad De lo que está pasando Sin embargo El tema De la justicia De verdad Va Encaminado Desde el Ámbito político Donde yo veo Que la literatura Alcanza Un punto Pero que De ahí Es imposible Que pase Si Lo ven Gracias Bueno ¿Alguien más? Si Espérate Te va El micrófono Luis ¿Por qué Utilizas Un personaje Decadente Como protagonista? ¿Qué Significa Utilizar Un personaje Así? Escogerlo Así O armarlo Así ¿Por qué Decadente En ciertos Aspectos? Si Tal vez No quería Un héroe Un héroe Normal Hay A veces Hay Dicho En Colombia Que dice Que los Niños Los borrachos Y los locos Son los únicos Que dicen la verdad Entonces Y es Y es las tres cosas Porque es el niño ¿No? Para la criada Que comentaba La compañera Es el niño Es el borracho Es el Lecamente Y sí Lo construyó Me gustaba eso Que fuera un ser imperfecto Como cualquiera Y su mismo oficio Lo va llevando a eso Porque él no puede Aceptar esa realidad En medio de todo El hecho de estar cubriendo Durante muchos años Los crímenes Como decía antes De barrio Una balacera En un barrio La muerte pasional Por el otro lado Un accidente De tránsito Todo eso Como que lo va curtiendo Pero lo va corrompiendo También Y caen En los excesos ¿No? ¿Y esta vuelta Lo Lo cambia? Releer la novela Por supuesto No pues sí Empezamos al revés Él viene ya Derrotado ¿No? Desfenestrado A su ciudad natal Y Y un poco Un pretexto también Una jugada De él ¿No? Para Dice aquí Aquí en este recuerdo Hay una historia Donde estaba ese muerto Quién es Quién era Aquí Para reivindicarse Él un poco también Para redimirse De alguna manera Exacto La obsesión Por esa investigación Imposible Es una manera De redimirse también Como periodista De investigación Exacto ¿Más preguntas? Si no yo tengo una Que es casi personal ¿Por qué? A propósito De De esto que hablábamos También del Enmascaramiento De la ficción Y conseguir revelar Otro tipo de verdad Más profunda Y demás Porque eso lo llevas Incluso hasta el plano Hasta el plano Geográfico De localización De la historia De ambientación Seguro que Compatriotas Que hayan leído La novela O que la van a leer Identificarán Los referentes Pero para los que Somos foráneos Nos cuesta un poco Y yo me puedo imaginar La buena parte De la novela Transcurre en Una pequeña ciudad O aldea De Monte de la Sierra Que es Villa Nevera Es muy fría Y en la zona caliente Donde se exilia De joven De joven Ese 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 Jovencito Digamos Despechado Y donde su carrera Periodista Es Ciudad Sartén ¿Cuáles son los referentes? ¿Por qué Llevaste el Enmascaramiento Tan allá? Si, bueno Quien lea la novela Pues Y sea de la zona O Quería Quería Los poder identificar Pero quería Como Hacer una historia Que Aunque sea en un recodo De Colombia Es una extrapolación A todos Allá Existen Los Andes Las ciudades frías O las alturas Ese contraste No hay La violencia No está ahí Porque en los Andes Donde están las principales ciudades La violencia Me refiero A la de este tipo No A la violencia común Y en las zonas calientes Es donde está El movimiento En la selva En los llanos En las cuencas De los ríos Y quería hacer Como esa Esa jugada Y sí Eludir Eludir Nombres de ciudades Pero Para quien tenga Un conocimiento mínimo Pues las podrá Identificar Y es Es un poco eso Y bueno Sucede en la región En mi región En la región fronteriza Con Venezuela Que es El catatumbo Que es donde está Muy fuerte Todos estos temas Y sí Tuve muchas dudas La verdad Yo hablé con Mi editora Y No estaba muy seguro Que si la mantenía Pero también Es una parte De esa picaresca O ese Como decías tú La malicia La malicia La malicia Que me gusta usar Porque también El elemento De humor Pues siempre No me puedo abstraer De eso Y también Porque como decía Antes Así como Un personaje Puede odiar O Amar También 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 Un asesino También echa chistes ¿No? Y se ríe Y quiere a la mamá Y Entonces Apelo también A esa parte De no nombrar Las ciudades Pues Era también Un poco Ese juego ¿No? Una Sí Una última Y Como decía al principio Aquí a dos calles Hay un bar Invito a la primera ronda Los que quieran Acompáñarme Gracias ¿Ahora? Sí Ahora No Sí Fuerte Fuerte Bueno también Es eso La introducción La introducción Que habías hecho De esa tierra Tan hermosa Tan fértil Tan verde Pero que de verdad Está abonada Por tantas De muchos De muchos De mucha sangre De mucha Mucha gente Que desconocemos Y que quizás Nunca sabremos Hemos vivido Hemos vivido Varias décadas De toda esta violencia Y seguiremos Viviéndola De alguna manera Quizás No tan fuerte Esperamos Que no Que así sea La esperanza Que ahora Abrigamos Pero te quería Preguntar ¿Qué querías Con tu ¿Qué quieres Con tu Novela? Removernos Esto Para que Porque somos Un pueblo Que tiene Una memoria Tan efímera ¿Qué pretendes Con tu Con tu Novela? Porque Se ha escrito Tanto Pero creo Que hay algo Muy Muy importante Que te mueve A decirnos Que hay algo Que Toda la noche Ha dicho Es esto Lo que me Me gustaría saber ¿No? De acuerdo Sí La Como Como Escritores Pues yo Todavía no me Considero eso Pero Queremos La novela No debe Comprometerse Con algo ¿No? Decir algo ¿No? Incluso Incomodar ¿No? O Y preguntarse ¿No? Ante todo Uno parte de preguntas Y las Y las Y las Y las traslada También ¿No? Sí Es una suerte De preguntas No es otra cosa ¿No? Es seguirse Preguntando Sobre lo mismo ¿No? Cualquiera puede Leer la prensa Y de pronto Es mejor Que la Que la novela Pero como decía No sé quién Forster ¿Esa Esa es la señal No, acabamos Acabamos ya Lo de ficción Y realidad ¿No? El ave ¿No? Él comparaba El ave Un ave Un vuelo Como la Como la ficción Y la sombra Que proyecta en el suelo La realidad ¿No? Y perfectamente Podemos decir Todo lo contrario ¿No? Entonces sí La función Del novelista Pues Es eso ¿No? Es No es decir Ninguna primicia ¿No? Porque eso ya Lo tenemos Pero sí Recalcar a través De una historia De una historia Que también Puede entretener Con unas comillas Grandes En literatura También es eso ¿No? Entretenimiento Pero también Soltar varias preguntas ¿No? Yo creo que Esa es la Lo que pretende Toda persona Que escribe ¿No? Yo creo que La función Es esa ¿No? Y como decía Antes Incomodar Mover 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 A las personas Para que De alguna manera Se involucren Y ese El gran mal Nuestro Es la costumbre ¿No? Y entonces Aquí se dicen Cosas que De pronto Sacuden O crean Nuevas preguntas O O Simplemente Esos puntos Suspensivos Que Que creemos Que van a seguir Una Una más Y ya Dos Muy rápido Muy rápido Porque Ya cierran La biblioteca Y nos quedamos Aquí Nos quedamos Por dentro Sí Entonces Cerramos ya Bueno Muchas gracias De nuevo Por venir Gracias 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 Se quedó la compañera del pechico, viste el señor pechico, viste el pregunte, que pregunte. Gracias.